Nace un espacio donde profesionales de las diversas disciplinas de la salud se unen con un solo objetivo. Tu bienestar. Aclara tus dudas en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ahora comienza por Radio Watch 90.1 FM. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora a Saludando, un nuevo capítulo por la 90.1 FM Radio Watch. Estamos transmitiendo, por supuesto, desde los estudios de Radio Watch en Valdivia. Y hoy en Saludando vamos a hablar de una iniciativa que está trabajando el último tiempo en los campamentos de nuestra ciudad y específicamente con las personas migrantes de las distintas nacionalidades que han llegado también acá a nuestro territorio. Y por ello nos acompaña la académica del Instituto de Parasitología de la Facultad de Medicina y que también es tecnóloga médica, Daniela Lempi. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien. Qué bueno, mira. Quiero partir contando un poco de que este proyecto surge al alero del concurso que realiza la dirección de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile todos los años y el cual resultó adjudicado, por supuesto, por ti y por el equipo con el que estás trabajando. Cuéntame un poco cómo surgió esta iniciativa y cuál es el equipo que compone también, digamos, todo el equipo de trabajo. Ok. Bueno, como tú bien dices, partió del concurso de la dirección de vinculación con el medio que postulamos el semestre pasado y los resultados estuvieron como a mediados de septiembre. Bueno, en general siempre había querido trabajar un poco con la población migrante dado por todo el tema migratorio de hoy en día, el cambio climático también y por las distintas costumbres culinarias que existen. Ya entonces por esto más o menos surgió esta idea y se presentó esta oportunidad del concurso y finalmente lo adecuamos a generar espacios de prevención de enfermedades transmisibles en la población migrante que llega a este país receptor. Por lo tanto, con el equipo ejecutor que está conformado por el director alterno que es Claudio Mentes, también académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral. Él tiene también trayectoria en el tema de trabajar con personas de distintas comunidades, por ejemplo. Así que por eso también conformamos este equipo porque teníamos más o menos la iniciativa como en común. También se nos unió otra gente también del Instituto de Parasitología para apoyarnos en la parte también académica con los estudiantes, Esperanza Bayat. También tenemos la ONG Previene los Ríos que conforman chicos, tecnólogos médicos, entre otros profesionales de la salud, matronas también, que trabajan también en el hospital base, pero que conforman esta ONG que es un voluntariado y han trabajado también harto tiempo haciendo el testeo de VIH extramuro en distintos lugares más públicos, acercando este testeo a la población y que ha tenido una buena recepción con la población joven. Y también dentro de nuestro equipo se encuentra la doctora Iradi Ramos, que ella es estudiante también de posgrado y médico venezolana, que también nos ha dado sus aportes para poder organizar e idear también esta idea con la población migrante. También tuvimos el apoyo de un docente, tecnólogo médico igual de la Universidad de Tarapacá, que él ha trabajado ya también con población migrante y él también nos ayudó más o menos en los primeros lineamientos para acomodar también este proyecto. Y cuéntanos en específico, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué tiene que ver con educación? ¿Tiene que ver con apoyar, digamos, de alguna manera, la prevención en enfermedades transmisibles y qué enfermedades transmisibles en particular ustedes están viendo con la población migrante? Bueno, principalmente nosotros nos enfocamos en prevención de enfermedades transmisibles, pero principalmente zoonóticas, propias de la región. Como zoonóticas entendemos enfermedades transmitidas de animales a humanos y que sean prevalentes en nuestra región y en el país. Y también enfocado al tema de VIH. Fueron esas dos, más o menos, lo que englobamos dentro de las enfermedades transmisibles. Entonces, lo que buscamos, como decíamos, es acercar a la comunidad migrante esta iniciativa, que ellos conozcan de qué se trata nuestro proyecto, y acercarles también a cuáles son las enfermedades que ellos podrían encontrarse acá en Chile, en los lugares donde ellos residen, donde ellos viven, por ejemplo, o en los lugares donde trabajan. Porque muchas de estas enfermedades también pueden ser enfermedades ocupacionales. Entonces, ellos pueden desconocer totalmente los tipos de enfermedades que tenemos acá, cómo se transmiten, pero sí conocen bastante bien o han escuchado de otras enfermedades, pero que tienen en sus países de origen, no en este país receptor. Y bueno, principalmente las enfermedades que estamos tratando, como somos del Instituto de Parasitología, hemos dado harto énfasis también en enfermedades parasitarias, transmitidas también por alimentos como cisticercosis, difilobotriasis, hidatidosis, triquinosis, por ejemplo, que también causan algunos brotes, sobre todo triquinosis, por ejemplo, generalmente todos los años, acá en la región, o cada cierto tiempo. Y bueno, el tema del VIH tiene la importancia porque últimamente, bueno, los casos también han ido en aumento, en distintos rancos etarios también en lo largo del país, y sobre todo posterior a la pandemia, muchas de estas enfermedades quedaron desatendidas, más desatendidas aún de lo que ellas son, o invisibilizadas. Entonces, como se dio prioridad también a lo del COVID, entonces por eso nosotros queremos como retomar estas actividades, retomar también, acercar el acceso a este tipo de enfermedades, al conocimiento de estas enfermedades, a la población migrante. Ustedes ya han ido a dos campamentos ya hasta el momento, tengo entendido, por una parte han estado en Las Mulatas y también han estado en La Norte Grande, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente y cómo también se ha dado el trabajo con la población migrante hasta ahora? ¿Y de qué países más o menos ustedes han podido catastrar? ¿Qué es con las personas con las que están trabajando? Bueno, la recepción de las personas ha sido bastante buena en estos campamentos. Bueno, hemos tenido que, hemos visitado principalmente estos dos lugares, el campamento Las Mulatas y el campamento Colores Unidos de La Norte Grande, en Las Ánimas. Básicamente, esto lo hemos llevado a cabo también con la gestión del ONG Migrante en los Ríos, quien también nos ayuda a facilitar estos espacios y a conectarnos también con los dirigentes de cada uno de estos campamentos. Entonces, ahí hacemos como el nexo y vamos llegando a la comunidad a través de sus dirigentes, les comentamos de qué se trata el proyecto, las actividades que queremos realizar, quienes participan y buscamos alguna fecha que sea acorde para todo y principalmente para ellos cuando se encuentran en sus casas porque también la mayoría trabaja. Entonces, generalmente han sido días domingos que hemos hecho las intervenciones. Entonces, el rol que cumple aquí tanto la ONG Migrante como los dirigentes de estas comunidades ha sido clave. Así que con eso hemos podido llegar y hasta el momento hemos podido trabajar con personas de nacionalidad haitiana, venezolana, colombiana y también chilena porque en estos campamentos no solamente vive población inmigrante sino que también gente de nuestra propia nacionalidad y que tampoco podemos dejar fuera porque si bien nuestro proyecto abarca principalmente población migrante o se enfoca en eso, no es excluyente. Por lo tanto, igual si las personas chilenas quieren participar de nuestras actividades tienen también la oportunidad de realizarlo. Entonces, hemos ido incorporando también todo este tema de prevención, principalmente estuvo pensado en adolescentes, adultos también y personas mayores que podíamos enseñar también desde el test de VIH y todas las otras enfermedades zoonóticas pero hoy en día también hemos incorporado a los niños de estos campamentos porque ellos también son una parte activa acá de la población y también motivan a sus padres por ejemplo a participar porque nosotros igual llevamos actividades lúdicas para ellos pintacaritas por ejemplo y también luego de estas iniciativas con los estudiantes hemos ido generando también otras estrategias para prevención en niños que sean de una forma más simple más lúdica y se han generado por ejemplo láminas para poder mostrarles algunos por ejemplo ectoparásitos pulgas piojos entre otras cosas arañas incluso también para que ellos vayan conociendo también un poco y se inserten también en la prevención entonces finalmente abarcamos al grupo familiar completo para quienes se vienen sumando a la conversación estamos hablando sobre una iniciativa que se llama Previniendo Sin Fronteras y está con nosotros Daniela Lempi quien es tecnólogo médico y también ella es académica del Instituto de Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y quien lidera por supuesto este proyecto quería ahondar un poco Daniela y si nos podías contar de estas enfermedades en específico estas enfermedades zoonóticas por ejemplo la triquinosis quizás es la más conocida pero también mencionabas otras que también tenían que ver como que se pueden traspasar de animales a humanos o también en la comida también lo decías tú o con algún tipo de alimentación si nos puedes ahí como especificar un poco qué consecuencias por ejemplo tienen este tipo de enfermedades para las personas claro por ejemplo aparte de los brotes de triquinosis como mencioné que generan mialgia fuertes dolores de cabeza de músculo etcétera vómitos diarrea entre otros tenemos otras importantes como en el caso de la difilobodriasis o divotriosefalosis que se le conoce ahora que se transmite por la conocida tenia del pescado que también es muy común acá en la región al consumir ceviche sushi pescado ahumado o mal cocido entonces es algo que también se está adquiriendo mucho hoy en día que tiene también muy erradicado la población tanto chilena y que probablemente los migrantes también vienen y consumen este tipo de alimentos y no saben qué riesgos pueden haber en este caso si se producen vómitos diarrea etcétera y también si hay una infección prolongada de esta parasitosis se puede llegar a generar anemia también bueno nosotros hemos podido ver en este intercambio cultural que estamos teniendo también con ellos que también es enriquecedor para nosotros como docente y como estudiante es darnos cuenta que ellos tienen muy no conocen en realidad las enfermedades que están acá en Chile pero sí cuando les hablamos por ejemplo de otras enfermedades que quizás son más propias de su país y que nosotros ya tenemos un tanto más controladas ellos sí las conocen por ejemplo la malaria que es una enfermedad que está erradicada acá en Chile desde hace muchos años de 1940 aproximadamente ellos sí aún la conocen cuando nosotros se las nombramos saben más o menos de qué se trata o cómo se produce por la picadura de un mosquito por ejemplo y en el caso también de la enfermedad de Chagas que sigue siendo endémica en nuestro país pero que más al norte la zona norte no acá en la zona sur ellos también la conocen entonces saben más o menos también un poco de la enfermedad y acá nos hemos dado cuenta que claro en el tema de la hidatidosis que también es una infección parasitaria prevalente acá en el sur que produce estos quistes hidatídicos que se producen por el consumo a veces de huevos del parásito donde se contaminan alimentos porque este parásito lo tiene un perro que deposita por ejemplo sus heces con estos huevos del parásito en frutas verduras etcétera en una huerta por ejemplo y las personas se lo pueden transmitir ya entonces eso también lo desconocen el tema del antivirus también lo estamos tocando porque también es importante en nuestra zona en la región y sobre todo también por ejemplo si las personas trabajan en áreas más forestales por ejemplo o en el verano cuando la gente va a acampar entonces también lo desconoce la población migrante de qué se trata y cuáles serían quizás los focos de infección que sabemos que acá en Chile bueno es por el ratón el de cola larga ya entonces sin embargo la población chilena también cuando hemos podido entrevistarla encuestarla respecto a estos temas si conoce más del antivirus más que de otras parasitosis o enfermedades virales que les preguntamos ¿y este tipo de parasitosis por ejemplo por qué es importante desarrollar conciencia de estas enfermedades y entregar más difusión específicamente porque la verdad es que claro es algo que en general no se toca mucho digamos como ahora recién está empezando toda esta toda esta visión que viene digamos de la OMS que es One Health que es una sola salud que tiene que ver con que está todo relacionado integralmente para nuestra salud tanto nosotros como los animales y el medio ambiente entonces según tu visión como académica también porque es importante que sigamos reforzando quizás este tipo de información para la población es importante porque tenemos que generar también el conocimiento en las personas acercar esto porque cada uno de ellos podría sufrirlo algunas de estas enfermedades también no solo son individuales sino que también afectan al grupo familiar y sobre todo considerando ahora los lugares donde hemos ido también el tema del agua potable de que aún no tenemos el acceso en todos los lugares de agua potable que es súper importante para el lavado de manos por ejemplo para también el lavado de alimento la cocción suficiente de alimento entonces estas personas viven también en situaciones un poco más precarias que probablemente la población en general entonces por eso también es importante tratar de ver y de difundir cómo podrían ellos prevenir estas infecciones y como decimos claro desde la mirada One Health una sola salud que todo está relacionado lo que encontramos tanto en el ambiente cuáles son los nichos los reservorios por ejemplo lo que encontramos también en los animales cómo se pueden traspasar o también las mismas mascotas que a veces también si no hay una tenencia responsable de ellas porque probablemente tampoco están los recursos para hacer por ejemplo una desparasitación interna externa o colocar las vacunas al día entonces por eso también se podrían transmitir enfermedades al grupo familiar entonces por eso es importante hacer esta relación y difundir estas enfermedades y que muchas veces no se pesquizan o a veces se pesquizan en último minuto se les da prioridad a otras enfermedades que son más tienen mayor prevalencia probablemente y al final se empiezan a buscar estas otras infecciones cuando el cuadro puede estar ya un poco más avanzado y estas infecciones por ejemplo como tú decías presentan tipos de síntomas pero que en general son diarrea vómitos que la gente no lo toma tan digamos como que tuviese que ir al consultorio como que puede tomarlo como cualquier otro tipo de enfermedad mencionaba algo súper importante Daniela que tiene que ver con el intercambio cultural que ustedes están teniendo también como equipo de trabajo como equipo docente y ahí me gustaría también que nos contaras qué ha significado también para ustedes como equipo docente vincularse con con la población migrante trabajar con ellos también en este en este y ver estos espacios también donde ellos viven etcétera etcétera bueno como equipo docente y también los estudiantes que nos han manifestado también su punto de vista la verdad es que ha sido una actividad bastante gratificante para nosotros que también hemos ido aprendiendo de estas comunidades por ejemplo también el tema del idioma al menos en la parte de la comunidad hitiana que fue en el último campamento al que fuimos en la norte grande tuvimos que llevar un traductor entonces también nos hemos tenido que ver enfrentados a eso porque no manejamos obviamente el creol y a ellos también les cuesta mucho más comunicarse con nosotros sobre todo en algunos términos que obviamente nosotros tratamos de simplificarlo que no sea terminología tan técnica como la que podríamos usar por ejemplo en la sala de clase pero gracias a esto también hemos podido conseguir el tema de un traductor que nos pueda acompañar y que le sea también más familiar a la población migrante que lo conozcan y que puedan comunicarse más fácilmente con ellos también la Ceremi de Salud nos está aportando también en algunas traducciones de algunos trípticos folletos flyers que estamos generando con los estudiantes así que ahí también son parte de algunas de las cosas que tenemos que ir viendo también y mejorando como equipo también otra importante observación que tenemos es ver como por ejemplo qué significa o la relevancia que hay o la necesidad de estas familias también no solo el acceso a la salud sino que también el acceso por ejemplo a la vivienda el acceso al agua potable como te decía porque finalmente ellos están ocupando algunos sectores donde tienen escasez o precariedad de estas condiciones y que favorecen también el riesgo de alguna enfermedad transmisible entonces igual otra lo que hemos visto también así mismo es como la necesidad urgente que hay de mitigar el estigma sobre la población migrante porque son familias que finalmente dejaron sus países para llegar a otro y buscar un mejor presente y un mejor futuro también ya entonces y una calidad de vida que les permita también tener vidas productivas y más felices entonces como equipo docente y también de estudiantes ha sido enriquecedor porque hemos podido también aplicar nuestros conocimientos los estudiantes también aplican más o menos sus conocimientos que tienen la mayoría de ellos son de tercer año de tecnología médica hacia arriba entonces ya han tenido algunas de estas materias de estas clases entonces esto también les facilita integrar estos conocimientos y salir también del aula de la sala de clase o de lo que netamente nosotros es como el laboratorio entonces para ellos ha sido como una oportunidad también para materializar estos conocimientos y también para generar su espíritu más comunitario podríamos decir o de salud en general ya no solamente desde un resultado desde un examen desde una cifra sino que también ellos pueden aportar a estos lugares donde en realidad está la gente que sí lo necesita que realmente sí necesita tener estos conocimientos para poder también aplicarlos en su diario vivir y cuáles son los desafíos y las proyecciones también que tienen ustedes respecto a este proyecto para los meses que siguen cómo se viene el trabajo ahora de aquí en adelante bueno tenemos varios desafíos y varias proyecciones también respecto a las proyecciones principalmente bueno seguir gestionando estos espacios con la población emigrante tenemos la iniciativa por ejemplo de ir también a la zona costera de Valdivia ojalá pudiésemos también abarcar la población migrante de Niebla por ejemplo también podríamos ir a las ferias libres que se instalan acá en Valdivia donde también trabajar la población migrante por lo tanto ahí estamos tratando de generar nuevas intervenciones coordinar también con la gente también nos está ayudando la ONG Los Ríos nos gustaría poder también llegar a los distintos SECOF con la información que nosotros estamos generando que se han creado distinto material de folletería infografía los posters los flyers etcétera que estamos creando con los estudiantes nuestra proyección es que ojalá esto también llegue después a la atención primaria por ejemplo o a los lugares donde se atienden las personas y que además es un material que no solamente va a servir para la población migrante sino que también para la población chilena por eso decimos que igual no es excluyente también otra de las proyecciones que tenemos es generar algunas cápsulas educativas que eso lo pretendemos hacer en el mes de enero porque este proyecto es hasta marzo entonces queremos generar algunas cápsulas que también puedan realizarle incluso las mismas personas migrantes y que estas también después puedan ser traspasadas a la Seremia el Servicio de Salud o en la misma universidad además que también tenemos nuestra página de Instagram que ahí también vamos subiendo difusión o las actividades que vamos realizando así que eso por parte de las proyecciones y de los desafíos también tenemos esto de generar el material que esté en creol para que ojalá también pueda llegar y sea más fácil para la comunidad haitiana sobre todo y también por ejemplo también tenemos otro importante desafío que es también realizarse el test del VIH voluntariamente porque muchas personas también todavía sienten miedo a realizarse el test o alguna desconfianza pero tenemos que recalcar de que el test es confidencial solamente el resultado lo sabe la persona que está ejecutando el examen en este caso el profesional y la persona entonces ahí también tenemos que generar alguna estrategia para aumentar la participación de las personas de que estos datos son confidenciales que es importante también conocer su estado y conocer también las formas de prevención del VIH también y lo otro es también por ejemplo como equipo indagar sobre aspectos socioculturales y de género que determinen el acceso y la confianza en la salud a la cual la población migrante puede tener acceso acá en Chile porque también en algunas ocasiones hemos visto baja participación por ejemplo de mujeres entonces también queremos llegar también a fomentar eso la participación de las mujeres de la prevención de ellas de los niños etcétera y del grupo familiar en sí así que principalmente esos son los desafíos que tenemos ahora por delante con el equipo y en ese sentido por ejemplo mencionabas el tema como de la reticencia mucho con el test de VIH y en ese sentido por ejemplo la población migrante quizás es un poco más reticente de lo que es la población chilena en hacerse ya este tipo de testeos porque que también contarle a la gente que cuando se hacen este tipo de testeos el profesional de la seremia en este caso de previene los ríos por ejemplo hace una consejería tanto previa como posterior también a cuando se tienen los resultados o sea se le explica todo con peras y manzanas entonces ¿cómo lo han visto ustedes también ese tema? Sí claro exactamente se realiza una consejería pre y post test después del examen entonces claro sí hemos visto que generalmente quizás la población chilena está más acostumbrada también al tema de la prevención pero generalmente lo que se ha visto antes es más que nada la población joven la población entre adolescentes joven adultos joven hasta quizás los 30 de 35 años que están más abiertos quizás a realizarse el testeo y en el caso de la población migrante claro nos hemos tocado más con población adulta más que población más joven y adolescente entonces probablemente también va por ese lado y porque también desconocemos quizás si en sus países también existe la oportunidad de realizarse estos test extramuros o solamente lo están haciendo en los laboratorios específicos entonces probablemente ellos claro desconocen eso y quizás desconfían de hacerse un test afuera de un laboratorio por ejemplo claro eso puede ser también un factor bueno agradecemos ya estamos cerrando saludando se nos pasó volando el tiempo a Daniela Liempi quien es profesional es académica de nuestra facultad de medicina del instituto de parasitología tecnóloga médica quien está llevando a cabo lidera este proyecto junto a otros profesionales de la facultad del instituto de salud pública también lo mencionaba junto a estudiantes también de tecnología médica que es previniendo sin fronteras y para todas las personas que quieran irse enterando de todo lo que las actividades que ustedes están haciendo tienen un instagram que se llama previniendo punto sin fronteras y ahí lo pueden pueden revisar todo el trabajo que van haciendo y también los lugares donde van a ir estando ahora ya tienen una fecha específica ya para la próxima visita o eso está en coordinación está en coordinación todavía sí así que eso ya pero vamos a estar anunciando prontamente pero por lo mismo reiteramos que toda esa información está en previniendo punto sin fronteras en el instagram de este este proyecto muy bonito que tiene que ver también con difundir información con la población migrante para prevenir de alguna manera todas estas enfermedades transvisibles tanto de animales de alguna manera tanto de alimentos también como en el VIH que mencionabas tú Daniela muchas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy día en saludando muchas gracias a ti también por generar este espacio saludos a todos y antes de cerrar saludando invitar a toda la comunidad UACH a la próxima semana está la conmemoración de los 55 años de nuestro instituto de salud pública y el instituto de salud pública propiamente tal ha preparado actividades para los días 28 y 30 de noviembre y también para el día viernes 2 de diciembre son charlas que tienen que ver con la salud pública principalmente y también con la vinculación con el territorio que es como lo mismo que estábamos conversando acá con Daniela bajo distintos aspectos y toda la información la pueden encontrar por supuesto en nuestras redes sociales y en nuestra página web nuestras redes sociales por supuesto son FAMEOH en todas partes noticias FAMEOH en Facebook FAMEOH en el Instagram y en Twitter FAMEOH también y ahí se pueden enterar de todos pero básicamente la invitación es a participar de estas actividades el próximo 28 y 30 y 2 de diciembre 28 y 30 de noviembre 2 de diciembre ya estamos cerrando saludando y nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado quienes estuvieron sintonizando hoy día la 90.1 y los dejamos invitados por supuesto a seguir con toda la programación de Radio H que tengan una excelente tarde porque tu cuidado es nuestra preocupación esperamos haberte ayudado en saludando el programa de la facultad de medicina de la universidad austral de chile a toast un 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 Gracias por ver el video.